Son las dos de la tarde y el timbre del colegio Nuestra Señora de la Asunción en el barrio Andrés Sanín de Cali indica que las clases por hoy terminaron. Muchos de los estudiantes del grado séptimo uno se alegran porque ya se irán a casa a descansar. Otros, como Juan Sebastián Cardona, se dirigen al auditorio con gran ilusión. Es el primero en llegar. Detrás de él vienen Camila y Natalia. Luego vienen los otros 72 hasta completar los 75 integrantes de la banda San Basilio de Inza. Mientras afuera la lluvia recia, el maestro Fran Lotario, fundador de la banda, llega a afinar los instrumentos. Llegó un día aquí a conocer al rector, el padre Francisco Amico, y se quedó. ¿Sí o no? Cuando el padre sabía que yo soy un músico, él me comentó que su sueño era para empezar una banda aquí en el colegio. Esa es solamente casualidad. Entonces, yo le comenté, yo puedo, pero necesitamos plata. Entonces, conseguimos un poquito de plata para comprar algunos instrumentos. Arrancamos eso en febrero de 2014 con 25 niños. Bejami Mosquera, profesor de música, es el encargado de la puesta en escena de las obras musicales. El proyecto de banda forma parte del currículo del colegio, entonces ellos tienen la posibilidad dentro de la jornada de ver en las horas de arte, música. Y después de la jornada, también quedarse practicando su instrumento para así avanzar cada día más. El ensayo comienza con Tricers, de Bruno Mars. He aprendido cosas como la disciplina, la concentración, que me ha ayudado mucho al estudio. Todos estos pequeños músicos en formación pertenecen en su gran mayoría a los diferentes barrios del distrito de Agua Blanca. A mí me ha ayudado generalmente la banda para tener más responsabilidad, concentración. También es un protocolo que me abre muchas oportunidades y de verdad lo amo. Al salir de clase venimos a practicar y es interesante y también es una experiencia linda porque tú te diviertes, aparte de que aprendes bastante. Ellos son el futuro y si nosotros los mantenemos ocupados haciendo una labor artística, una labor que vale la pena, estoy seguro que más adelante no van a haber tantos conflictos, tantas peleas ni tantos asesinatos. Van a haber personas haciendo música, van a haber personas hablando a través de sus instrumentos y generando paz. El ensayo termina con el pasodoble español Amparito Roca. Dentro de dos años esperan que la banda llegue a 100 integrantes, como Sofía de Segundo B, quien también se queda después que termina la jornada educativa porque su mayor ilusión es estar allá arriba. Gracias por ver el video.